Si no llego a Monterrey Siempre te voy a extrañar, mi colonia e independencia Muchas alegras pasé, no importa que hombre tuviera La pobreza no es vergüenza Y el logón es el lugar donde el hombre sufrirá Pero siempre andas de fiesta Desde el río hasta la loma, las casitas se amontonan Como espuma en mi cerveza En la calle Veracruz, este es Nueva y Tepeyac Y mi soporba es primera Allí mismo fue tan bien, me asaltaron dieciséis Hombres de poca vergüenza Muchos hombres se casaron y otras colonias brindaron De tu procedencia Desde el río hasta la loma, las casitas se amontonan Como espuma en mi cerveza Mi colonia e independencia Nunca te voy a olvidar Medio mundo ha recorrido pero no he podido hallar Otra colonia como esta Mi colonia e independencia Nunca te voy a olvidar Medio mundo ha recorrido pero no he podido hallar Otra colonia como esta Y un saludo para el compadre Baltasar Elilla Y su esposa Leticia En la calle Veracruz, este es Nueva y Tepeyac Ni beso por vez primera Allí mismo fue tan bien, me asaltaron dieciséis Hombres de poca vergüenza Muchos hombres se casaron y otras colonias brindaron De tu procedencia Desde el río hasta la loma, las casitas se amontonan Como espuma en mi cerveza Mi colonia e independencia Nunca te voy a olvidar Medio mundo ha recorrido pero no he podido hallar Otra colonia como esta Mi colonia e independencia Nunca te voy a olvidar Medio mundo ha recorrido pero no he podido hallar Otra colonia como esta Mi colonia e independencia Nunca te voy a olvidar Medio mundo ha recorrido pero no he podido hallar Otra colonia como esta